Tercer bloque, estamos en el espacio de arte y manualidades. Tu espacio, la señorita Soraya Lambridge nos va a enseñar una técnica de stencil. Bueno, hola, buenas tardes, mi nombre es Soraya, ya me conocen, este es mi tercer programa. Hoy les voy a presentar una nueva técnica, que es la técnica del stencil. Vamos a trabajar con stencil. En este caso, bueno, elegí hacer este reloj. Como ya les dije, a mí me gusta lo que es el tema del reciclado. Este es un palo reciclado. Y lo que hice fue convertirlo en reloj. Esto lo pueden hacer a elección. Yo hice una tabla de cada color, pero se puede hacer de un solo color, con otras técnicas también. Utilicé la técnica del decapado. Si no se acuerdan, era la que pintábamos. Le pasábamos vela y después lijábamos. Bueno, ahora les voy a mostrar la técnica del stencil. Bueno, en este caso elegí ese marco de un cuadro que tenía, que lo quería reciclar, para convertirlo también en reloj. Le saco el marco, me dejé la parte de abajo. A este también le pasé vela, lo pinté en blanco y lo decapé. Bueno, vamos a buscar el stencil. Este stencil viene en forma de círculo. En este caso lo usé completo, pero en este caso solamente le voy a poner los cuatro números principales. El 2, el 3, el 6 y el 9, para mostrarles a ustedes. Estos stencils se pueden conseguir en distintas artísticas. También se los podemos fabricar nosotros. Yo algunos stencils me los hago con los que son las radiografías viejas. Cuando nos quedan, los hago directamente con estos. Bueno, vamos a empezar a hacer la técnica del stencil. Una vez buscamos el centro para poner el 12, esto es una técnica rápida. Una vez que tenemos el centro, con este pincel que es especial para el uso del stencil, que se llama ponciador, cargamos la pintura, descargamos un poco para que no se nos pase por debajo de lo que es el calado del stencil. Y vamos ponciando en línea recta para marcar bien lo que es el número, ¿sí? Yo les voy a mostrar suavecito. La técnica no hay que apurarse porque donde nos apuramos se nos puede correr. Así que es mejor hacerlo con tranquilidad. Tomarnos un tiempito. Esto se puede hacer con diferentes colores. Yo elijo negro porque resalta más, pero podemos hacerlo con otras técnicas, con otros colores. El fondo lo podemos pintar también de color. Yo en este caso lo hice de blanco. Una vez que ya vemos que estamos en la misma posición, levantamos y ya tenemos el número marcado. Lo mismo vamos a hacer con el número 9. La misma técnica. Buscamos el centro. Bueno, yo ya los números no los tengo marcados. Pero bueno, buscamos y volvemos a hacer la misma técnica. Ponciamos suavecito para que no se nos pase la pintura por debajo. Y bueno, y así vamos haciendo sucesivamente, ¿sí? Una vez que se nos haya secado la pintura, yo lo que hice en este caso fue pasarle la lija por encima para que pareja que está todo pintado a la vez, tanto en lo verde o lo de color, con lo negro, ¿sí? Ese es todo el trabajo que les doy. Después, para poner la máquina en el reloj, bueno, como verán, vienen distintos tipos de máquinas, con distintos tipos de agujas, las que más les gusten podemos elegir. Hacemos un agujero en el centro, donde va la máquina y ubicamos. Después también se pueden conseguir en las artísticas estos tipos de círculos, que también vienen con los números, si es que nos animan a hacer la técnica del stencil. Podemos aplicarlo también en el centro con un agujero y aplicamos y ponemos la máquina, como en este caso, ¿sí? Y este es otro reloj que lo que hice fue las técnicas que yo les tenía anteriormente, que era la de Coupage. Compré los numeritos para el reloj, que vienen así, en distintos tamaños, vienen así que podemos conseguir. Y lo mismo, le puse la máquina y armé el reloj. Así que hay diferentes opciones para hacer, con marcos que les queden, que de cuadros que ya no les gusten y quieran renovarlos, o ya sea reciclando un palet como en este caso, que este diseño es muy lindo para lo que es una parrilla, queda muy original. Bueno, espero que les haya gustado la técnica del stencil y bueno, nos veremos la próxima con otra técnica nueva. ¡Gracias!